Nos han hablado de las trochas, nos hablaron de dos trochas, una es que por una montaña que hay una cueva, no sé, y la otra es por los taxis, que un taxi no sé por dónde se mete, que sale y sale directo a Quito, pero de verdad no sé, no sé qué tan real sea, no sé si es seguro, no sé. ¿Qué es lo que se llama Quito? Primero nos han dicho que uno paga el dinero y dejan a uno meter camino de la montaña. No, yo no me voy a ir por una trocha, yo no me voy a ir por una trocha porque yo llevo mis niños y no me arriesgo a llevarlos a meterlos por una trocha. Es un negocio, es un negocio. No, yo no me voy a ir por una trocha, yo no me voy a ir por una trocha. No, yo no me voy a ir por una trocha, yo no me voy a ir por una trocha.